A pensar más con Rosa María Palacios Señoras, señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú Ya estamos conectados con nuestros amigos de Radio Santo Domingo en Chimbote Radio San Martín en Arequipa Radio Sepagua Ucayali, Radio Quillabamba TV La Convención Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado Huánuco nos escucha por Radio Huánuco Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho Puno Radio Pública Ancash Radio Moro Huancayo Radio Cumbre, Estatipo Radio Milenio Abancay Radio Estación Solar, Yurimagua Radio Oriente Cajamarca Radio Los Ángeles Lampa Radio San Valentín Cerro de Pasco Radio Activa Huanta Radio Continental Canales de televisión como Onda Digital TV Fuego TV, Quillabamba TV y Full TV Transmitiendo a pensar más con Rosa María Palacios Además de nuestras plataformas móviles el Facebook de Radio Santa Rosa el Facebook de Radio Quillabamba TV el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe Muy bien, empezamos la jornada del 4 de julio del año 2023 y hemos despertado con una noticia internacional la Organización Meteorológica Mundial ha declarado oficialmente el inicio de las condiciones para el niño esto ha declarado mundialmente ya sabíamos, así que simplemente se ha formalizado es la noticia mundial que está en todas las redacciones de todos los medios de comunicación en este momento bueno, ¿qué más? en noticias nacionales pues nos hemos enterado que la Corte Suprema el día de ayer decidió no emitir pronunciamiento en el caso de la exfiscal Zoraida Ábalos sobre texto porque parece que esto hay otro trasfondo y a Rosa María nos contará sobre texto de que el caso podría judicializarse y llegaría a ellos y se calificaría como adelanto de opinión entonces por eso, por eso no han emitido el pronunciamiento que le habían pedido a la asociación de jueces para demostrar una independencia de poderes por otro lado, el día de ayer también ex procuradores anticorrupción el doctor José Ugaz el doctor César Azabache y el doctor Luis Vargas Valdivia le han pedido a la presidenta Dina Boluarte que observe esta ley que el Congreso quiere como sea darla que es la ley de colaboración eficaz entonces estos tres ex procuradores le han mandado una carta, una misiva a la presidenta de la República y algo que nos preocupa está en el sur del país el volcán Uvinas en Moquegua está erupcionando con todo esto y de otras noticias más Rosa María ya está lista para hacer el análisis de toda la información muy buenos días Rosa María, ¿cómo estás? muy buenos días muy buenos días Abel muy buenos días a toda nuestra audiencia en el Perú en todo el mundo aquellos que nos siguen fielmente día a día pues sí, hay mucho que contar y Abel les ha adelantado algo pero primero tenemos que cumplir con los auspiciadores así que empezamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú la Pontificia Universidad Católica del Perú es la número uno del país en el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible de acuerdo al ranking Times Higher Education 2023 este logro refleja nuestro compromiso por la construcción de una ciudad inclusiva segura, resiliente y sostenible visítanos en www.puc.edu.pe y por supuesto recordarles que la Universidad Católica es la número uno del Perú la décima de Latinoamérica y está en el puesto 336 del mundo de acuerdo al ranking QS que es uno de los más más buscados y hay que decir que hay algunos criterios del ranking en los cuales la Universidad Católica está incluso muchísimo mejor en el mundo que ese puesto 336 pero eso ya lo pueden averiguar entrando a la página web de la Universidad muy bien ustedes que nos escuchan todos los días que nos ayudan nos pueden seguir ayudando capturando el QR que aparece en este momento en pantalla y hacer una donación por un billete electrónica no importa cuánto sea miren si usted nos da 5 soles a nosotros nos cae muy bien y nos ayuda a llegar a fin de mes recordemos que la radio es una organización sin fines de lucro de carácter pastoral la mayor parte de su programación está dedicada a la tarea pastoral y también si es un peruano que vive en el exterior que nos escucha cada día y no tiene ya peniplin pero tiene una tarjeta de crédito nos puede hacer una donación a través de este sistema Paypal que es un sistema muy seguro y muy fácil sigue las instrucciones que están en la página web de la radio www.radiosantarosa.gov punto no punto com punto com punto com muy bien y punto com punto p obviamente Perú esto en cuanto a nuestros oficios ahora vamos al análisis político del día hay bastantes cosas que comentar justo lo escuchaba Abel recogiendo una recomendación que ya tienen varios medios hoy la tiene también la república en portada ex procuradores congreso entorpece la lucha contra corrupción ¿de qué se trata? se trata de una carta muy sencilla dirigida a la presidenta de la república remitida acá está tengo el cargo por fueron el núcleo del equipo de procuradores del caso Fujimori Montesinos y ellos fueron los que promovieron una reforma legislativa muy importante que fue la introducción al Perú de los mecanismos de colaboración eficaz ¿de dónde vienen estos mecanismos? se los he explicado alguna vez ya comenzaron a darse cuenta en el mundo que las organizaciones criminales eran impenetrables y que conseguir pruebas contra una organización criminal no era lo mismo que conseguir pruebas de cualquier otro delito en Italia a raíz justamente de los juicios que se realizó contra las mafias y el movimiento Mano Puluti Mano Limpia se desarrolló legislativamente la posibilidad de que una persona se exonere de toda responsabilidad a cambio de la información valiosa útil oportuna que ve sobre la organización a la que pertenece en el Perú ha habido una evolución de la institución al principio no podían ser colaboradores quienes eran cabecillas por ejemplo eso cambió porque resulta que las organizaciones criminales tienen a veces múltiples cabecillas y la manera de agarrar la mayoría es que uno de ellos sabe bueno les voy a leer parte de la carta porque lo explica mejor que yo nos dirigimos a usted en nuestra condición de ex procuradores del estado impulsores de la promulgación de la ley 27378 del 20 de diciembre del año 2000 denominada ley que establece beneficios por colaboración eficaz en el ámbito de la criminalidad a fin de expresarle nuestra máxima preocupación por el proyecto de ley aprobado por el Congreso que la modifica y solicitarle que se sirva observarla atendiendo las graves consecuencias que ello acarrearía en términos de impunidad frente al crimen organizado en el Perú antes de la promulgación de la ley de colaboración eficaz la lucha contra la criminalidad organizada especialmente en el ámbito de la gran corrupción resultaba frecuentemente infructuosa debido a la dificultad para obtener información interna de las organizaciones criminales respecto a sus estructuras jerarquías reparto de funciones metodologías membresía actividad desplegada destino de los fondos y reparto del botín entre otros elementos claves para su desmantelamiento y sanción a lo largo de 23 años de existencia la norma y sus modificaciones han demostrado ser una herramienta eficaz en la persecución de estructuras criminales y han permitido romper con todas sus limitaciones décadas de impunidad en el Perú prueba de ello son los múltiples casos vinculados al proceso Fujimori Montesinos compra de aviones corrupción en el poder judicial caso sin apropiación de fondos del Estado etcétera que hicieron posible las cadenas emblemáticas perdón las condenas emblemáticas de los principales líderes de esta compleja red criminal más recientemente los casos concluidos derivados del Club de la Construcción Cuyos Blancos del Puerto y Lavallato en el caso Toledo asimismo otros varios que se encuentran en curso como los vinculados a los delitos cometidos por Pedro Castillo y su entorno resulta inaceptable que desde un congreso con nueve por ciento de aceptación y enfrascado en un desmontaje institucional del país se pretende ahora neutralizar la ley de colaboración eficaz de manera antitécnica con el fin de convertirla en un instrumento simbólico que nos retrocederá a épocas de gran impunidad una amplia mayoría de votos a favor ochenta y cuatro frente a veintisiete en contra emana además de miembros de todas las agrupaciones políticas investigadas ellas y sus representantes por diversos actos de corrupción y otros graves delitos que más dice la carta dice pretender acortar los plazos del proceso de colaboración a doce y dieciocho meses para casos ordinarios y de gran complejidad es decir hoy para obtener una colaboración eficaz en casos de gran complejidad en la práctica desde el periodo de investigación preliminar se va trabajando ¿no es cierto? ese periodo de investigación preliminar puede durar treinta y seis meses y el de investigación preparatoria treinta y seis meses más en la práctica en organizaciones complejas entonces todo ese tiempo hasta que ya acusas tienes para tramitar una colaboración eficaz reducirla dicen los procuradores a doce y dieciocho meses para casos ordinarios y de gran complejidad respectivamente resulta un despropósito y una clara intención de convertir este valioso mecanismo en inoperante es evidente que esta modificación busca entorpecer la lucha contra la corrupción contra la criminalidad organizada y beneficiar así a sus integrantes de organizaciones criminales quienes podrían alcanzar la impunidad en perjuicio de los intereses de la gran mayoría de peruanos que fuerte este párrafo ¿no? es evidente que es proteger a la corrupción y esto emana del congreso por amplia mayoría como ha ocurrido en oportunidades anteriores la norma puede ser mejorada pero ello debe ser producto de un esfuerzo serio que involucre un debate técnico con la participación de reconocidos operadores del derecho fiscales jueces procuradores y abogados y de la academia quienes conjuntamente buscan soluciones para entre otros aspectos las dilaciones indebidas y la corroboración y la defensa del aspirante estamos absolutamente de acuerdo en esto también o sea si hay problemas de dilación e indebida por parte de todos de las fiscalías en fin de los abogados que hacen maniobras dilatorias pero esa no es la solución agradeciendo de antemano la atención que le merezca la presente reiteramos nuestro pedido en la convicción que corresponde a la responsabilidad derivada de su alta investidura poner coto a este grave atentado contra la lucha anticorrupción y el crimen organizado que tanto daño le viene generando al país firmado César Azabache José Ugadas y Luis Vargas Valle ayer se supo que recién ayer el presidente del congreso señor Williams había remitido la autógrafa a palacio de gobierno para su promulgación Dina Boluarte no ha dicho una palabra sobre esto cuando se aprobó el señor ministro de justicia el señor Maurate dijo que lo iban a evaluar que de ninguna manera iban a entorpecer la lucha contra la corrupción bla 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 pero que lo iban a evaluar el primer ministro ha dicho que varias leyes que se han aprobado en el congreso van a ser remitidas en acciones de inconstitucionalidad del TC porque afectan al presupuesto público no ha dicho una palabra de esta norma sobre colaboración eficaz en la práctica si hay que fortalecer a las fiscalías el fiscal titular no tramita directamente todas las colaboraciones eficaces es un proceso largo primero porque tienes que tener una persona dispuesta a hablar y eso implica varias sesiones donde te va a ir contando todo lo que tú quieres saber y eso se trabaja con fiscales adjuntos luego cuando tienes toda la información proporcionada tienes que corroborar esa información verificar que todo lo que te ha dicho esta persona es cierto si no la información se descarta y luego cuando el fiscal tiene la investigación concluida hay que someterla al juez porque es el juez el que evalúa si la información presentada por el fiscal da mérito para generar este proceso de colaboración eficaz donde una persona prácticamente es exonerada de cumplir una pena grave debido a la información que brinda es decir una persona que podría estar 15 años en la cárcel le ponen una pena de 4 suspendida es un cambio importantísimo de su situación jurídica y esto amerita tiempo sobre todo en procesos donde tiene un fiscal que tratar con 10, 15, 20, 30 personas aspirantes a colaboradores eficaces no es uno son varios que todos tienen que ser escuchados recogidos su información y corroborar si no no sirve para nada y dado en los últimos años el magnífico beneficio que te da ser colaborador eficaz muchísimos criminales aceptan ser coladores eficaces entonces eso genera una cantidad enorme de trabajo en una fiscalía pero al mismo tiempo genera la posibilidad de que estas personas vayan presas toda la organización eso no puede cambiar en el Perú mucho se ha avanzado esa es la razón por la que tenemos presidentes presos cuando en otros países nos preguntan y ustedes en el Perú por qué tienen tantos presidentes presos bueno tenemos una ley muy sólida de colaboración eficaz esa es la razón principal si no nadie hablaría el corrupto hace que todo su entorno sea corrupto también y esa es su garantía de protección porque si vienen por mí vienen por todos si nadie habla todos nos salvamos pero si al que habla le doy enormes beneficios probablemente esa persona va a optar por contarlo todo sobre todo además en casos en que la participación de esa persona es real pero marginal no puedes destruir esto que ha costado tanto trabajo formar retiero como dice la carta son 23 años de la institución del Perú con modificaciones con modificaciones muy debatidas una modificación debatida fue la posibilidad que los cabecillas fueran colaboradores eficaces al principio no era así al principio Montesinos no podía ser colaboradores eficaces porque era cabecilla pero la pinche pinche sí entonces luego se dijo no estas estructuras no son piramidales las estructuras criminales de este tipo son nodales es decir hay varios nudos y cada nudo tiene su propia célula si se quiere entonces no hay un cabecilla hay varios cabecillas varios cabecillas que tienen cuotas ¿no es cierto? de poder dentro del esquema jerárquico de la corrupción y beneficios directos o indirectos obtenidos de alguna manera y ahí ustedes tienen el caso clarísimo de Pedro Castillo hay 18 aspirantes a colaboradores eficaces 18 en distintos procesos y no hay ustedes dirán pero Pedro Castillo es el cabecillo único no necesariamente es beneficiario por supuesto las coimas pasan por su oficina eso está declarado por varios pero hay un nodo en el Ministerio de Transportes otro nodo en el Ministerio de Vivienda otro nodo en Petro Perú otro tal vez en la Secretaría General de Palacio o sea eso que está en investigación necesita tiempo o presupuesto ponen el doble de fiscales a trabajar o el triple de fiscales a trabajar y de repente se avanza más rápido pero no hay presupuesto pues tampoco ese es el problema tú puedes hacer una casa en una semana sí pero tienes que meter a 100 obreros a trabajar juntos eso es difícil tiene un límite entonces sí efectivamente hay una afectación seria ¿qué más? ¿qué más tenemos hoy día? Rosa María antes que pases ese tema tuvimos un pequeño bache de 10 segundos donde hablabas sobre la importancia de los que firman esta carta y los que piden a la Presidenta por la experiencia que tienen el doctor el doctor Azabache y el doctor Vargas nuevamente si se perdió acá tenemos claramente a tres personas que trabajaron juntas por eso firman la carta César Azabache José Ugaz y Luis Vargas Valdivia fueron los tres procuradores que inician el proceso contra Montesinos y luego en Fujimori Montesinos y ellos son los promotores ante el Congreso de la ley 27.378 que se publica el 20 de diciembre del 2000 ¿por qué? porque sin esa herramienta no tenían cómo probar en proceso muchas de las cosas que se probaron en proceso estos tres abogados se retiraron a la vida profesional privada nosotros hemos tenido al doctor Azabache muchísimas veces en el programa espero mañana tenerlo también para hablar de este tema pero fueron justamente ellos los que dijeron con esta herramienta vamos a poder luchar contra la corrupción y ahí están los resultados del caso Fujimori Montesinos probablemente una de las investigaciones de conjunto digamos de la organización criminal más exitosa que ha tenido el Perú en su historia entonces sí pues está uno pensaría que una sociedad saca lecciones de hechos tan traumáticos ¿no es cierto? como los videos de la corrupción y justamente esta legislación es parte de esas lecciones que se sacan para luchar contra la corrupción pues ahora tenemos un congreso yo suscribo lo que dice esta carta que está empecinado en destruir las herramientas de lucha contra la corrupción eso es una barbaridad y que esto muera sin que diga nadie nada es regresar al siglo XX donde efectivamente políticos robaban muy alegremente sin que al final del día pasara mucho eso cambió en el proceso Fujimori Montesinos para bien para bien y implicaba que la política iba a pasar por un proceso de depuración ¿no? nosotros no hacemos eso nunca más bueno no, no pasó eso esa parte sí no pasó el avallato fue devastador para América Latina en esa materia y cuando creíamos que esto con Lava Juez que es un tema de corrupción judicial y con el club de la construcción terminaba todo este proceso pues no no, 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 no apareció Pedro Castillo tremendo bueno hoy día vamos a hablar de presupuesto también y de educación superior va a estar nosotros el rector de la Universidad Nacional Agraria Ramolina y luego vamos a estar con la directora de la Escuela Nacional de Bellas Artes entidades educativas públicas que están en pie de lucha por sus presupuestos y por problemas propios de sus bienes entre otras cosas pero hay más noticias que quería destacar la más importante la más urgente es que el volcán agubinas está en una situación crítica ya se ha explicado ahora está en alerta naranja y tal vez lo más crítico es que hay que evacuar a dos mil pobladores de una forma más o menos ordenada y rápida ante la posibilidad de algunas explosiones mayores las cenizas ya llegan a mil metros de altura es una alerta una señal de alerta muy severa el radio es de diez kilómetros de digamos perturbación que ha pasado bueno que según el alcalde de Uvinas el albergue es un espacio grande para albergar a las personas que tendrían que movilizarse no cuenta con servicios higiénicos no cuenta con electricidad no cuenta con agua ni desagüe es decir entonces la gente no quiere salir de sus casas o sea si van a declarar en emergencia ni siquiera lo han hecho todavía declaren en emergencia para atender las necesidades de la población Dios no quiera que pase a mayores pero Uvinas es un volcán en actividad después se quejan cuando los critican ¿no? ay Dios mío ¿qué más tenemos? tenemos varias noticias otras del poder judicial la corte suprema los vocales supremos titulares que son veinte se reunieron ayer se reunieron diecisiete y por una diferencia de uno nueve a ocho decidieron que mejor no hacían un pronunciamiento sobre el caso de Zoraida ¿por qué? porque el caso podía llegar a la corte suprema entonces los iban a usar de haber adelantado opinión ya todos sabemos cuál es la opinión el presidente de la corte suprema sabemos dónde está parado y sabemos dónde están otros dentro de la corte suprema también obviamente Elvia Barrios San Martín son jueces muy democráticos fueron los que pidieron la reunión además que no quieren que sus fallos sean revisados por el poder legislativo porque eso es inconstitucional ilegal viola todo principio de separación de poderes pero parece ser que al presidente de la corte suprema el señor Arevalo no le preocupa demasiado a veces pasa cuando se dan estas estructuras que caminan hacia el autoritarismo que algunos poderes del estado creen mira si nos portamos bien no nos va a pasar nada pero tenemos que portarnos bonito porque si no si vienen por nosotros no busquemos la confrontación ¿saben qué le pasa a esa gente? este normalmente vienen por ellos de todas maneras esa señal de manifiesta debilidad hace que vengan por ellos de todas maneras a mí por ejemplo me sorprende que la fiscal de la nación no haya mandado una carta parecida a la que han mandado estos ex procuradores hay que decir que el actual procurador señor Soria si ha mandado opinión al ministerio de justicia y la fiscal Silvana Carreón también perdón la procuradora Silvana Carreón también o sea desde la procuraduría que la defensa del estado es donde más se ha saltado pero la fiscal de la nación no no le parece bien lo que está haciendo el congreso la corte suprema debería opinar algo sobre la colaboración eficaz no hay una palabra si no nos metemos con ellos ellos no se meten con nosotros error error histórico discúlpenme disculpenme que siempre regresa en Alemania nazi pero es que es la política del salchichón quien concentra el poder quiere concentrar más poder entonces va cortando 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 hasta que al final la salchicha desaparece ya tienen el TC ya tienen la defensoría del pueblo quieren la junta nacional de justicia quieren el sistema electoral completo y obviamente quieren la corte suprema quien no la va a querer y si no la puedes controlar porque son fiscales perdón son jueces titulares bueno la puedes amedrentar y el amedrentamiento funciona claro que funciona por esa razón no pueden decir una palabra no del caso de Zoraida Ábalos porque podrían ni siquiera poner su nombre sino del efecto que tiene que el congreso pueda inhabilitar y perseguir a un fiscal supremo por sus votos por sus resoluciones eso es gravísimo sin una palabra sin una palabra no van a decir nada por eso es que la doctora Ábalos dice que la única forma de conseguir justicia es irse a la corte interamericana porque acá no van a conseguir absolutamente nada y esas cosas hay que hay que decirla y hacerla lástima nueve a ocho quedó la corte suprema cuando vengan por ellos porque vendrán por ellos si es que se queda más tiempo este gobierno y este congreso recordarán ese día y algunos se arrepentirán de lo que hicieron de esta posición timorata de mejor no hacemos nada porque así no se van a meter con nosotros yo he escuchado tantas veces eso no nos han dicho que mira no es con nosotros o sea cuántas veces he escuchado esto vamos a tener una actitud mucho más prudente y de repente estás mirando el tren te está pasando por encima y no entendiste qué pasó se le dijo a la corte suprema muy bien vamos a hablar de presupuesto público y de la universidad nacional agraria La Molina y también de bellas artes de las escuelas en realidad artísticas del Perú que han salido a protestar la semana pasada por una reducción por lo menos en el presupuesto base en el que se está negociando en este momento que me parece absolutamente grave para el desarrollo de sus actividades vamos a una pausa Bel así es Rosa María vamos a la pausa y volvemos con el rector de la universidad agraria La Molina y después de la pausa más preguntas para Rosa María adelante continuamos con a pensar más desde Radio Santa Rosa para todo el Perú Rosa María ya se encuentra con nuestro primer invitado el doctor Américo Guevara rector de la universidad agraria La Molina adelante Rosa María y en efecto estamos con el doctor Guevara rector de la universidad nacional agraria La Molina para hablar de un a ver de una manifestación de protesta que ha tenido éxito por ahora éxito muy bien doctor cuéntenos qué propiedad se quería expropiar y cuál es la utilidad de esta propiedad para los alumnos de la universidad nacional agraria La Molina Rosa María buenos días gracias por la invitación y gracias digamos una vez más por ese apoyo a toda la educación a todo el sistema educativo a toda la universidad peruana y por supuesto a nuestra universidad un saludo especial a toda tu teleaudiencia nosotros muy satisfechos de estar acá contigo el día de hoy una vez más lo cierto es que se presenta un proyecto de ley en el cual se pretende crear la universidad de Jauja nacional de Jauja en la provincia de Jauja concepción de Jauja sí pero este proyecto dentro de sus considerandos incluye que funcionaría en las instalaciones de la universidad agraria y por supuesto también en una instalación de la universidad de San Marcos ese proyecto nos afecta las áreas y también el presupuesto que destinamos que es un pequeño presupuesto por supuesto no es significativo porque luego te contaré qué hacemos en este instituto nosotros si bien es cierto como Universidad Nacional Agraria estamos comprometidos con todo el desarrollo del agro y trabajamos para todo el país no solamente eso Rosa María sino que además tenemos presencia en el a nivel mundial porque recordemos que los alimentos recorren por todo el mundo y los alimentos que vienen como producto de la investigación como producto de la extensión como producto de la innovación entonces circulan por todos los medios y por todo el mundo un ejemplo yo recuerdo yo recuerdo esto doctor este instituto que tienen en en Jauja es un instituto donde los alumnos que estudian en Lima van van en o en sus vacaciones o en viajes especiales que hacen con los profesores porque lo que tiene la Universidad Nacional Agraria es institutos o instalaciones y sembríos en distintos pisos altitudinales del Perú justamente para hacer las comparaciones y las innovaciones tecnológicas dependiendo del piso altitudinario en el que estás no se puede hacer toda la investigación aquí en la Molina porque no tienes la altura que tienes en Jauja como es obvio y yo he sido testigo de estos viajes que son legendarios además porque se van ahí los muchachos y se quedan semanas trabajando cuéntenos un poco para que el público entienda qué se hace en este instituto en Jauja bueno en Jauja nosotros tenemos una extensión de 233.43 hectáreas todo en producción claro obviamente cuando hablamos producción viene de acuerdo a la investigación a la enseñanza y a la extensión que hacemos en este momento tenemos por ejemplo 30 hectáreas única y exclusivamente destinado a cereales andinos y dentro de eso generalmente quinoa recordemos que la universidad agraria es un pilar del mundo para todo lo que es quinoa tenemos especialistas en quinoa y ahí se desarrolla todas las investigaciones luego tenemos cultivos de maíz un promedio de 8 a 10 hectáreas papa por algo por ahí oyuco mayua frejol entre otras este otro otros alimentos que vamos pero adicionalmente tenemos también alrededor de 230 250 vaquitas que tenemos un establo de altura por supuesto donde hacemos capacitación inseminación artificial clases a toda la comunidad para que mejoren su nivel de vida y en producción de leche un promedio de 100 vaquitas lo que hacen ustedes es le dan extensión que es una muy buena cosa a todo el valle del mantaro que están ahí para los que quieran acercarse a mejores tecnologías en todos estos temas agropecuario pero además es un centro de enseñanza para los estudiantes que van de Lima así es a estudiar allá si no no pues si no ven aquí no allá no la entienden pues así es entonces los estudiantes obviamente de diversas facultades van a hacer cursos ahí sus cursos pero van también a hacer sus prácticas preprofesionales y van a hacer sus investigaciones y labores de extensión o sea tenemos sellamos los 360 grados de círculo de esta manera Rosa María adicionalmente a lo que te decía en este momento tenemos un proyecto grande con el grupo Bacus para seleccionar variedades de cebada que se adapten a esas condiciones cebada maltera y cuál es finalmente la meta es que en el país se produzca cebada y evitemos la importación de cebada y que el recurso no salga del país que eso es lo que estamos en este momento 50 hectáreas exclusivamente para sembrar cebada y eso va a ser luego obviamente a través de la extensión a todo el país de tal modo que lo que se hace ahí es el mejoramiento de la semilla ¿verdad? así es mejoramiento de la semilla y levantar nivel de producción ¿no es cierto? y claro y técnicas de producción para mejorar el rendimiento del suelo apropiadas entonces nosotros sin ese instituto regional de desarrollo entonces prácticamente es como si nos cortaran parte de los brazos ¿no? claro ¿dónde van a salir la investigación? y es el único instituto la única extensión significativa 233.49 hectáreas que destinamos todo digamos para el desarrollo de cultivos de sierra y de diferentes altitudes entonces por eso mismo es que nosotros la semana pasada cuando nos enteramos que el proyecto había pasado de madrugada a la comisión permanente actuamos inmediatamente como buenos de madrugada ¿no? o sea ha sido una sorpresa absoluta era el congreso tratando de quitar el brazo de investigación más importante de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad ¿dónde tienen otros centros de investigación? en la selva también ¿verdad? en Costa Sierra y Selva en Sierra y Anamuclo es el único fondo que tenemos ¿no? en Selva tenemos en La Merced y también en Satipo de Selva o sea para la condición altitudinal pero luego tenemos en Tarapoto dos fundos también 100% ocupados por ejemplo en Tarapoto tenemos un proyecto en este momento que es de cinco años con el USAID es un proyecto ganado internacionalmente en el cual solamente es para extensión entonces la Universidad Agraria tiene cultivos modelo incluyendo pastos para ganado y toda la comunidad recibe digamos de los extensionistas la capacitación para mejorar su nivel de vida eso es en Tarapoto claro y luego tenemos un fondo que en este momento estamos en problemas que es en por la distancia y con el terrorismo hemos tenido muchas invasiones nos invaden desalojamos nos vuelven en vez desalojamos que es en Dantas eso pertenece a la región Huánuco ingresamos por está más cerca a Pucalpa ingresamos por Pucalpa pero está en la región Huánuco esos son los institutos que tenemos cierto y con eso nosotros tenemos todos los cultivos de costa sierra y selva y además como están en producción también generan ingresos para la universidad pequeños pero generan sus ingresos con fondos concursables por ejemplo a través de proyectos nacionales e internacionales que básicamente movemos porque el estado el presupuesto que nos dan siempre hemos dicho no es el que debería darle a una universidad para que esté tranquila y haga más investigación entonces los proyectos que nosotros tenemos que estar pensando a través de nuestros investigadores mismos es para lograr también mantener y mejorar estos institutos regionales aparte obviamente de lo que es la ciudad universitaria en Lima claro entonces como se explicaba muy bien si no sé si yo le quito a la universidad para crear otra universidad de encima que Dios sabe cuándo estará lista además Dios sabe con qué profesores y todo yo le quito toda la extensión al Valle del Mantaro para empezar que eso es grave porque extensión que no hace el Ministerio de Agricultura porque el Ministerio de Agricultura no tiene extensión agraria y le quito toda la investigación a la universidad que ya está haciendo la investigación es una barbaridad ahora ¿quién está detrás de esto? porque esto es un discúlpeme doctor pero usted no lo va a decir esto es un botín alguien con mucha codicia de hecho nos tiramos de esta universidad ya está listo estupendo si para buena digamos en base a nuestra reacción y a la conversación entonces ayer Rosa María hemos conversado con el congresista Edgar Raimundo entonces él está sustituyendo el proyecto original cierto y en la fórmula de sustitución entonces ya no está considerando afectar nuestras áreas pero claro eso es una gran noticia para nosotros aún así estaremos pendientes claro lo que pasa es que ha ofrecido seguramente ha ofrecido crear una universidad en jauja usted tiene que satisfacer a sus electores de repente ni se necesita una universidad en jauja no lo sabemos pero no puede después como dice desvestir un santo para vestir a otro pero raquítico además ni siquiera bien comidito ¿no? y supongo que a San Marcos tampoco le van a quitar su propiedad pero nosotros Rosa María mira como universitario realmente y como buenos vecinos del distrito de la provincia de jauja y del alcalde nosotros nos hemos reunido con el alcalde hace más de un mes y le hemos dicho señor nosotros no nos oponemos a la creación de la universidad es más tenemos forma como hacer como hacer que esas universidades se empoderen y crezcan en vez de quitarnos o pretender quitarnos un área hubiésemos reunido para hacer un convenio con la creación de la futura universidad y que la universidad agraria le dé todas las fórmulas de cómo crezca esa universidad como nosotros hemos crecido en esos 121 años de vida institucional que tenemos claro porque la idea de la universidad agraria además como escuela nacional de agronomía al principio y después como universidad era que tuviera presencia nacional no es una universidad solo de Lima porque uno siembras acá en el cemento siembras en distintos pisos entonces necesitas presencia nacional no puedes hacer investigación no hay forma de que puedas hacer investigación la lógica te lo dice ahora yo si me opongo a que creen universidades infelizmente la moratoria fue muy buena ayudó mucho no porque no crean que los estudiantes merecen tener una buena calidad educativa universitaria sino por el contrario porque son permanentemente estafados por universidades a las que el estado no les pone un centavo ellos y sus padres pero bueno pero como usted dice si el congreso decide crear la universidad jausa porque no le basta la oferta yo creo que la universidad de Huancayo es una buena universidad y podrían ir a Huancayo todos los estudiantes está a una hora de Hawthorne por el amor de Dios no es tan difícil ya este bueno pero en fin se puede discutir pero no quitándoles a ustedes ahora esto ingeniero a mí siempre me me hace sonar porque usted es una persona que ha defendido mucho la reforma universitaria usted ha defendido la SUNEDU usted sabe la situación en la que está SUNEDU hoy día usted sabe lo que el congreso ha hecho con SUNEDU ¿no será esta una pequeña venganza? lo ha pensado le veo la carita lo ha pensado la verdad es que espero que no sea eso y espero digamos que exista libertad de expresión libertad de pensamiento y sobre todo que defendamos lo que estamos seguros que sirva para el país yo creo que el país lamentablemente yo le he dicho siempre desde que tengo su razón escucho esa palabra su desarrollo y cuando comparamos con países del Asia en 13-15 años han logrado el desarrollo entonces ¿qué está pasando en el Perú si tenemos recursos? entonces yo creo que primero hay que saber en qué invertimos en segundo lugar hay que saber cómo comunicarnos y en tercer lugar creo que hay que hacer un proyecto de largo plazo para decir en este año efectivamente el Perú debe entrar en pleno me ha me ha dicho algo muy bonito para evadirme la pregunta pero usted dice yo quiero pensar que no yo también yo quiero pensar que no pero usted sigue creyendo en la reforma ¿no es cierto? por supuesto nosotros seguimos indicando que la única forma de poder crecer y no entretener a los estudiantes para que cinco años salgan a hacer taxi u otras labores por supuesto el taxista es un profesional pero no creo que necesita estar cinco años en la universidad estudiando una carrera para hacer eso para eso voy dos tres años lo que es necesario entonces yo siempre he dicho lo que es de Dios es para Dios y lo que es de César para el César entonces creo que las cosas positivas hay que apoyar hay que empoderarlas y la reforma para nosotros como AUNAP ha sido positiva muy positiva porque además pensamos en que realmente no debemos bajar la guardia en ese nivel porque el poco recurso que se tiene debe ser muy bien invertido y debe satisfacer a la población y sobre todo aquellos que más es una pena es una pena lo que ha pasado pero estoy segura que un nuevo congreso va a revertir el daño terrible porque yo creo que hay un daño ya ahora usted puede crear la facultad que quiera ya no no tiene que pasar por su NEDU a algunos rectores les puede parecer una buena idea pero en realidad es una muy mala idea porque no hay ninguna garantía de calidad y porque además la actitud del superintendente es que como dijo esta es la casa de los rectores usted estuvo ahí yo lo vi esta es la casa de los rectores van a tener sala VIP alfombra roja alboracito criollo todo bonito porque esta es la casa de los rectores o sea acá no los vamos a supervisar ustedes son ustedes son los propietarios regresaron a la asamblea de las nueve rectores eh Rosa María yo estuve ahí porque creo que eh lo cortés es lo cortés y soy rector de una universidad y y tengo que representar a mi universidad y no solamente eso sino que soy presidente de UNAP y represento a un conjunto de universidades y tenemos que estar ahí y yo creo que escuchar no es pactar no no evidentemente pero bueno la asociación de la UNAP es la que en ese almuerzo no participe por favor no no si lo sé pero digamos la UNAP se ha convertido en las universidades de calidad las universidades públicas de calidad así es y también las privadas no no claro pero digamos estamos trabajando con un equipo del consorcio por ejemplo Católica Lima Pacífico y Cayetano muy de cerca haciendo actividades pero también con FIPES FIPES tiene todas las otras referentes ¿no es cierto? y en FIPES en materia de ranking la Católica ha salido bueno primera del Perú décima de América Latina ¿cómo está la agraria en materia de ranking? dentro de su nivel nosotros estamos a nivel de país creo que vamos entre cuarto y quinto lugar recordemos que pues hay varias hay varios pero siempre a nivel de Perú estamos en cuarto quinto lugar y a nivel de universidades agrarias estamos en mil y tantos por ahí en el puesto mil pero aparecemos dentro de las universidades consideradas en el ranking nacional e internacional y el esfuerzo que hacemos nosotros es obviamente es fuerte y eso felicitar a todos los docentes que trabajan mucho con los niveles remunerativos que se tienen y obviamente a los administrativos que sí están identificados con la universidad y que trabajan también y a los alumnos y a los alumnos que se esfuerzan los alumnos prácticamente viven dentro de la universidad porque no solamente con clases sino que no sé yo he visto pues que no sé nacen los pollos hay que ir a bueno nacen los pavos hay que ir a parar los pavos toda la noche nace la vaca hay investigaciones en el cual el estudiante el docente está a las 24 horas porque tiene que ver el resultado para que sea satisfactorio y que le sirva obviamente para lo que se está persiguiendo eso es cierto pero nosotros figuramos en eso y eso obviamente nos hace pensar en que tenemos que seguir mejorando ahora pero Rosa María mira recordemos que nosotros somos una universidad agraria especializada solamente en el campo agrario y un ranking a nivel nacional e internacional solamente en el campo agrario sería diferente de los resultados eso es que hay que hacer una especie de consorcio de universidades agrarias a nivel mundial que las hay o grandes divisiones agrarias de algunas universidades porque hay universidades que tienen varias facultades pero tienen una gran división agraria o son muy reconocidas por su división agraria y ahí si ustedes entrarían en otro nivel supongo porque evidentemente en materia agraria son son la única bueno hay otras universidades en el Perú públicas también pero por las dimensiones que demanda la infraestructura agraria es muy raro que una iniciativa privada en el Perú invierta en educación agraria a ese nivel porque tienes que tener no sé ¿cuántas hectáreas tienen ustedes en la molina ahorita en producción? nosotros en bueno nuestro campus universitario el campus 1 tenemos 193.85 hectáreas y ahí tenemos un fondo dentro de la universidad obviamente que está rotando porque eso es lo que se hace para nutrir al suelo con diferentes cultivos entonces pero y ahí tenemos digamos muchas partes experimental en palto dentro del campus universitario mandarina este fresa lima limón flores y de diferente envergadura también tenemos algodón de dentro de la universidad es el campus 1 el campus 2 en el cual estamos terminando ya bueno al menos estamos sobre el 50% de avance en el parque científico tecnológico también es significativo alrededor de 40 hectáreas y el campus 3 alrededor también de 39 hectáreas por ahí en el cual ya estamos terminando de construir un centro de investigación para la facultad pescaría tenemos un vivero totalmente implementado un centro de compostaje de igual manera que estamos en toda la actividad en dentro del distrito de la molina que es nuestro central central y luego lo demás obviamente en los institutos en los cuales hemos estado haciendo referencia y que hemos indicado que complementamos todo las actividades a nivel de costa, sierra y selva ¿no? y lo que ha sido un gusto me imagino para usted también es ver a los estudiantes al día de defender la universidad ¿no? por supuesto eso es lo que nosotros decíamos ayer en la conversación que hemos tenido con el congresista Edgar Reymundo ¿no? ¿para qué? muy amable una conversación muy amena de repente no sabía pues, no sabía lo que había detrás claro y luego le hemos dicho ¿para qué esperar comisiones? ¿por qué tenemos que esperar agosto? nosotros porque eso significa digamos desgastar energía tiempo y recursos cuando eso debemos canalizarlos para el bien para seguir nosotros avanzando y cumplir las metas obviamente la conocemos trasado entonces eso lo hemos dicho porque se esperaba que todavía en la comisión de educación se archive ese proyecto entonces bueno luego presentaron la fórmula y creo que es la mejor fórmula en la cual simplemente que se crea su universidad con terrenos que la alcaldía ofrece este dar y obviamente nosotros somos buenos vecinos y apoyaremos en iniciativa pero si creemos que el ministerio de educación y sobre todo el MED debe otorgar el recurso apropiado para que una universidad crezca eso es lo que nosotros pedimos el MED debe entregar los recursos que se requieren tanto para infraestructura en general para equipamiento para mantenimiento para reparación de equipos para acogedor universitario para actividades culturales o sea una universidad obviamente completa es aquella es aquella que gira los 360 grados y eso es lo que tiene que apoyar el MED porque a nosotros nos dicen la enseñanza universitaria en la educación pública es gratuita nosotros teníamos un aporte entre comillas voluntario que daban los estudiantes que nos generaba un promedio de 4 millones eran como 500 soles a todo el semestre creo era variable de acuerdo al colegio de procedencia había estudiantes que pagaban 19 soles doctor esa es la verdad mi padre es molinero tengo dos hermanos molineros entonces es evidente que podían pagar porque no hay otra universidad en el Perú la mejor universidad en el Perú para carreras vinculadas con el agro es la agraria y ellos podían pagar claro entonces en esa época se creó un patronato de alumnos así es el patronato donaba entonces era una forma de poder pagar no cuando habla del patronato por ejemplo pero antes te quería decir la idea entonces en base a eso ya todos los organismos nos cercaron y hemos tenido que anular el año pasado ya en mi gestión ese aporte voluntario pero si era voluntario claro pero bueno así estamos en el país en el cual digamos este pero entonces que esperábamos que el MEF nos dé todo eso que recorre los cuatro millones que los ponga el MEF claro que los ponga el MEF ¿por qué? porque por ejemplo de eso servía para qué para pagar residencia o habitaciones para las personas los estudiantes de alto rendimiento pero bajo recurso económico claro darle beca completa de comedor biblioteca este viajes de práctica de estudios luego pagar a profesores en la universidad pública si nosotros vemos el sueldo por hora ningún profesor va a venir por horas entonces los profesores de educación física los profesores de danza etcétera etcétera no vienen pues dentro del sistema universitario por la hora de trabajo entonces con ese fondo podíamos digamos hacer un trabajo eficiente y ahora pues estamos en algunos problemas porque tenemos que someternos a la rigurosa ley universitaria al riguroso sistema de control en el cual no hay una flexibilidad es como un acero que no se puede desviar una milésima de grado me estoy refiriendo exclusivamente a la contratación de docentes en esas áreas que son difíciles yo puedo traer a un docente bueno para que dicte física química matemática pero trae un docente y si lo quiero traer en la categoría principal tenemos doctores en educación física no muy limitado pero todas las universidades tenemos doctores en arte limitado yo le digo lo que sufre en las universidades que tienen facultades de arte limitado entonces fíjese cuál es el problema que tenemos nosotros ahí cuando en la ley inclusive la ley debe ser más flexible respecto a algunas áreas que necesitan todavía seguir empoderándose pues ahora en el caso de la agraria cuál es el presupuesto abel ya sé que tenemos que cortarlo simplemente para saberlo cuál es el presupuesto que usted le plantea al mes o sea cuánto es lo que necesitarían para el próximo año para el 2024 para tener este 2023 estamos trabajando con un promedio de 183 millones y nosotros estamos presentando una demanda adicional sobre los 150 millones que bárbaro es que es que se necesitan las cosas queremos yo estoy acuerdo con usted el que pide así lo pide poco pero por ejemplo mira Rosa María nosotros tenemos un área libre todo muy bonito creo que en área quien tiene 193.85 hectáreas en su campus pero Rosa María alguna vez algún funcionario del MEP dijo para mantener esas 183 hectáreas requiero personal requiero maquinaria requiero tal y tal cosa ¿cómo hacemos para mantener esas 183 hectáreas? entonces es fuerte ¿cierto? en la Universidad Agraria Rosa María espero que me visites pronto estás invitada tenemos nosotros nuestro aniversario este mes cumplimos 121 años de vida institucional si vas a ver no tenemos un polideportivo pero se divierten los chicos los chicos de la sirene completo ¿sí? y por ejemplo ya es tiempo ya estamos en este siglo que tenemos que entrar a un polideportivo para competencias para que los estudiantes hagan deporte para que mantengan la mente abierta el deporte toda la parte recreativa necesitamos fortalecer es muy importante la pandemia nos ha enseñado eso es muy importante al mes hemos presentado un proyecto del polideportivo que es alrededor de 38 millones ahí nomás va más de un tercio del presupuesto que estamos pidiendo y no solamente eso Rosamaría tenemos un auditorio muy bonito por supuesto y felicitamos a los gestores que fue del año 83 sí ahí se gradúan los alumnos pero ¿cuál es ese auditorio ahora es para 400 personas en promedio? es muy chiquito queremos hacer un evento internacional y en este momento necesitamos en promedio 2 a 3 mil personas ¿dónde lo hacemos? entonces hemos presentado nuestro expediente técnico también y el proyecto por ejemplo para la construcción de ese nuevo auditorio queremos ofrecer más vacantes a la comunidad y nos faltan aulas entonces Rosamaría todo el mundo diría oye la universidad agraria con sus 121 años de bien institucional ¿cómo es que no tiene aulas? sí tenemos pero nosotros nuestras aulas son de entre 15 y 60 alumnos claro máximo es que es muy difícil entrar a la agraria también muy difícil el examen de admisión es muy riguroso nos gustaría yo creo que Rosamaría la dificultad se hace en el examen sobre todo porque lo que es la educación básica tenemos que hacer algo por la educación básica evidentemente pero porque todo el sistema universitario que está en el segundo piso ¿qué hace si el primer piso tiene no tiene sentido Rosamaría tener a los mejores estudiantes eso es lo bueno Rosamaría no tiene sentido que tengamos un estudiante que esté dos años tres años en academia para ingresar a la agraria bueno pero pasa más del 50% de su educación secundaria ¿qué tenemos que hacer? fortalecer la secundaria para que el estudiante vaya directo y que las academias ya no tengan presencia doctor muchísimas gracias por haber estado con nosotros mucha suerte es una buena noticia que hayan reformulado el proyecto y ven muchachos vale la pena protestar por causas justas porque te escuchan y se resuelve el problema muchas muchas gracias yo a través de tu permíteme agradecer felicitar a toda la comunidad molinera y a toda la sociedad que nos ha apoyado hemos recibido miles de correos información el cual decía si en elante tienen mi apoyo ¿qué más van a hacer? dígame esto a toda esa comunidad agradecemos mucho por ese espíritu y ese apoyo que nos han dado y nos da incentivo para seguir trabajando mucho más y obviamente pedir que respeten a la institucionalidad en nuestro país así es muy bien ingeniero muchas gracias por haber estado con nosotros y vamos con ahora gracias Rosa María gracias muchas gracias vamos ahora con otra historia que tiene también que ver con educación superior las artes las artes también Dios mío a ver si gastaran el 10% de lo que gastan en el Congreso son las artes del Perú otro sería el Perú en efecto estamos con la doctora Eva López ella es la directora de la Escuela Nacional de Bellas Artes del Perú para conversar sobre un problema que afecta a esta escuela pero también a la Escuela Nacional de Ballet a la Escuela de Teatro a la Escuela Nacional de Folclor que es el olvido si quieren ponerlo de alguna manera amable que tienen en el presupuesto público y que ya para el próximo año ellas advierten que la reducción es sustancial vamos a hablar de todo eso señora López gracias por estar con nosotros buenos días Rosa María Palacios muy agradecida por la invitación y por el interés hacia nuestras escuelas de arte igualmente buenos días con todos los radio oyentes a lo que estamos aquí y estoy mi presencia aquí es justamente porque se nos ha presentado una gran problemática a nuestras instituciones hemos tenido una reducción presupuestal las cuatro escuelas de arte que has mencionado las escuelas de Lima escuelas emblemáticas cada una con su realidad y su naturaleza propia la Escuela de Bellas Artes recibe una comunicación sobre el presupuesto general de la República para el 2024 el 7 de junio por medio del cual nos hacen de conocimiento por el oficio número 87 esta reducción presupuestal realmente es algo que nunca había sucedido en el histórico de nuestro presupuesto de año para que tengamos claro la magnitud del problema cuál ha sido o cuál es el presupuesto de apertura que tiene por lo menos para el año 2023 la Escuela de Bellas Artes para este año el 2023 la apertura fue de 11 millones y qué le proponían para el 2024 en el 2024 Bellas Artes propuso y registró el 15 millones claro pero quién le respondió el MEF por este oficio con ese oficio nos comunican a las escuelas y nos dice que Podemos nos permite registrar a Bellas Artes el 5 millones o 5 5 millones o sea de 11 que tenían para este año lo bajan a 5 ustedes habían pedido 15 15 millones no es imposible pues claro imposible si era la Bellas Artes pues claro eran 5 millones 125 mil lo que nos permiten registrar con eso no podemos sobrevivir no hubiéramos podido sobrevivir definitivamente hubiéramos desaparecido como institución claro y la misma problemática hacia las otras escuelas pero por qué el ministro de economía detesta las artes cuál es el problema además ojo ojo por si acaso 5 millones es lo que gastan los congresistas en pasajes aéreos o sea en el último semestre o sea por si acaso o sea que qué bárbaro ahora cuántos alumnos tiene Bellas Artes para que la gente se haga una idea Bellas Artes tiene un promedio de 500 alumnos 500 alumnos y la educación es gratuita la educación es gratuita y te digo que a este presupuesto que hemos tenido histórico anualmente incluso tenemos muchas dificultades porque nosotros somos una institución con tres sedes de monumento histórico eso es lo que le iba a preguntar los locales de Bellas Artes y es monumento histórico reconocido por el por el país por el ministerio de cultura el año pasado hemos sido reconocidos con una resolución del ministerio de cultura con cuatro de cuatrocientos bienes de Bellas Artes entonces este siempre estamos en la necesidad del presupuesto porque tú sabes monumento histórico hay que ir conservándolo y restaurándolo y el ministerio de cultura no les da un centavo no en el presupuesto un tarro de pintura no contempla claro para tal caso usted diría yo prefiero tener un local en otro lugar nuevo y usted está o se hace a cargo de los monumentos nacionales ese es el problema pues el problema es el sí pero también Bellas Artes es histórico no yo no sé no no y queremos que esté donde está pero que le den la plata para que pueda mantener los edificios solo el mantenimiento de edificios usted se debe gastar unos dos millones de soles al año fácil pero no lo podemos hacer porque no tenemos el presupuesto entonces con esta reducción de presupuesto se va a caer el edificio pues ya claro o sea nos afectaba a infraestructura nos afectaba las capacitaciones de docentes que todo docente tiene derecho para seguir avanzando no claro ahora vamos a ir a las tareas de Bellas Artes pero estos tres locales donde están para que todo el público los conozca tenemos la sede central que está en Girón Ancash en la cuadra 6 de Girón Ancash con Andahuaylas tenemos nuestra casa Canevaro que está en el mismo Girón Ancash en la siguiente cuadra y tenemos un hermoso centro cultural donde hacemos nuestras actividades culturales y académicas que se encuentran en Girón Guayada claro entonces hay que manejar las tres sedes las tres sedes están en el centro histórico las tres sedes y además hay que decirlo con una visión un poquito más abierta podrían ser parte de circuitos turísticos ¿no es cierto? engarzarlos en en todo lo que son museos del centro hacer esas aperturas al público en general y donde es el centro de digamos de de visualización de lo que se hace ¿no? pero ustedes tienen también la formación de todos los profesores de arte del Perú o sea son los responsables como ente digamos rector de la formación de todos los profesores de arte del Perú ¿cómo manejar esta capacitación permanente? mira el el es es importante lo que mencionas que sí nuestros profesores están a nivel nacional en el Perú ¿no? es increíble porque nosotros somos formadores de artistas profesionales en diversas especialidades pintura escultura grabado conservación y restauración además del programa de educación artística y lo curioso es que han aparecido universidades particulares y universidades particulares que tienen facultades de arte pero siempre que vas a una facultad de arte privada una universidad el especialista y el docente es profesional egresado de bellas artes no no si no tienen una trayectoria impresionante eso sí está clarísimo pero pero yo no entiendo la razón ahora el comunicado del MEF dice no 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 había una confusión había una confusión es sólo para el registro ya después cuando presentemos el presupuesto ante el congreso eso se aumenta y el congreso también por supuesto hacemos ajustes pero como usted trabajó muchos años en el estado yo algo conozco todos sabemos que eso no necesariamente es verdad y a todo el mundo asusta y con razón porque de palabrita te dicen muchas cosas pero uno que hace con el comunicado uno necesita ¿no es cierto? la plata en el presupuesto ¿qué han hecho ustedes para asegurarse que esté en el presupuesto? mira debido a la noticia y al oficio que nos llevó a las cuatro escuelas debo decir que ha habido un unión y trabajo coordinado con las cuatro escuelas ¿no? porque la problemática era era nivel nacional de Lima que nos afectaba nosotros digamos nos quedamos sin artistas y nos quedamos sin elencos nacionales porque los elencos nacionales dependen de las escuelas claro entonces se han sacado pronunciamientos en conjunto las cuatro escuelas las coordinaciones la documentación al ministerio de economía al ministro del consejo consejo de ministros al ministerio de educación se han mandado toda esa documentación las redes sociales las noticias que han salido porque ah ah es una alerta una alerta de urgencia para en esta situación y debido a eso el veinticinco de junio el minido día domingo veinticinco de junio a las nueve y media de la noche a once de la noche envía un pequeño correo a las cuatro escuelas e incluso a mí me envían un whatsapp claro que yo no lo vi en ese momento a once y media de la noche la gente duerme normalmente es domingo así es el día lunes a las ocho donde nos indicaba que registremos un monto para cada institución a nosotros nos asignaban un monto de cinco millones para registrar ese día domingo no una adicional ah una misma silla pero tampoco llegas a los once de este año claro entonces pero es curioso porque día domingo es ahora el día lunes me llamas a las ocho y seis de la mañana un funcionario de Minedi me dice directora ya las otras escuelas han registrado se necesita que usted registre hasta las nueve de la mañana si no lo hace se queda con sus cinco millones ciento veinticinco mil entonces yo sentí me sentí una agresión una entonces tuve que ponerme fuerte al igual que las otras escuelas lo han hecho y pedir un tiempo prolongado ahora las otras escuelas no habían registrado nada no eso es lo curioso porque luego nos hemos comunicado y no habían registrado qué vergüenza a qué nivel pueden llegar esto es el ministerio economía y finanzas qué horror para evitar el escándalo pero igual cincuenta por ciento más era menos de lo que tiene para este año y estamos con un déficit del presupuesto del dos mil veintitrés claro usted quería quince y está manejándose con once y le dan diez no puede ser ridículo no sabe matemáticas en el mes le dio ochocientos ¿no? entonces no llegamos hay un recorte presupuestal no llegamos al presupuesto del dos mil veintitrés ¿no? y quien hace la llamada y nos escribe el correo es Minedu ¿no? claro y es por eso Minedu es un error de Minedu ahora ustedes son Minedu nos informa que es es este nos comunica que el MES a otro lado el MES ha dicho esto ahora ustedes tienen son órganos descentralizados de educación del Minedu o de cultura del Minedu nosotros somos del Minedu órganos descentralizados del Minedu ¿qué hay doctora somos unidades ejecutoras unidades ejecutoras son pliego propio como unidad ejecutora Bellas Artes tiene una característica y creo que es importante que te lo mencione Bellas Artes tiene autonomía normativa administrativa de gobierno y académica claro pero no no funcional respecto del ente que es el Ministerio de Educación ese es el problema claro pero ese es el problema ahora ¿qué hay de crear Bellas Artes como universidad? yo entendía que ese era un proyecto que venía caminando sí es el hemos venido trabajando en ese proyecto como lo que está pasando con el conservatorio ¿verdad? sin las barbaridades que han hecho en el conservatorio pero digamos la idea de que el conservatorio se convierte en universidad la idea que Bellas Artes se convierte en universidad también nosotros ahorita en este momento tenemos tres proyectos de ley en el congreso presentado tenemos los proyectos de ley el 4018 el proyecto de ley 4018 el 367 el 4018 y 4473 son de creación universidad de Bellas Artes y tenemos el otro proyecto 365 que es denominación de Bellas Artes entonces hay la necesidad aquí que el congreso le dé la importancia a estos proyectos de ley y porque Bellas Artes al igual que las otras escuelas ha venido trabajando su naturaleza de Bellas Artes tiene autonomía por decreto supremo ¿no? en su estatuto nosotros nos nos tenemos asamblea general tenemos consejo ejecutivo elegimos nuestras autoridades por voto universal claro tienen ya una base suficiente como para poder constituirse incluso se podría hacer una universidad nacional de las artes ¿no? o sea para incorporar a las escuelas de teatro no sé si incorporarse como música o no y eso es una cuestión técnica pero en vez de estar discutiendo ¿no es cierto? el mejoramiento de los títulos que expiden de instituto o universidad estamos discutiendo cómo les van a recortar el presupuesto lo cual francamente discúlpenme a todos los que nos están escuchando es un disparate una sociedad que no tiene arte es una sociedad muerta y el Perú lo tiene o sea si hay algo que es maravilloso del Perú es la plástica del Perú en cualquier pueblo al que ustedes vayan hay una belleza plástica en cualquier pasacalle no puede ser que las universidades o los institutos en este momento que están desarrollando arte se han maltratado de esa manera entiendo que ustedes salieron a marchar los estudiantes se han movilizado también y ahora ¿en qué punto estamos? después de ese comunicado del MEF sí te hago una pequeñita una pequeña aclaración importante nosotros como institución otorgamos grados de los grados de bachiller y licenciatura los cuales con rango universitario que están registrados entonces en nuestra sede de Bellas Artes nuestros alumnos estudian cinco años cinco años y la característica de la carrera de arte es que nosotros llevamos la especialidad que son los talleres y eso a un estudiante de arte le demanda aún más tiempo que mucho más porque es todo el día que estudiamos entonces el por qué discriminar a un estudiante que estudia tan igual que en una universidad el no pertenecer a una universidad pública de arte que no tenemos en el país que no tenemos en el Perú claro no tenemos porque si bien hay facultades privadas universidades privadas pero no todos tenemos la oportunidad son pagadas o sea arte de la católica es maravillosa pero es pagada esta es una oportunidad de hacer una escuela pública en otros países de Latinoamérica hay universidades públicas de arte por qué no Perú tener su universidad pública que tenga el acceso de tener a todos de las diversas regiones tenemos políticos nuestros políticos en general no son muy cultivados en lo artístico lamentablemente mire usted yo estoy segura que exalumbre de Bellas Artes participaron en murales que se hicieron por todo el centro de Lima preciosos algunos preciosos ¿qué hizo el alcalde Castañeda? dijo los voy a borrar todos era una cosa el desprecio por el trabajo artístico en el Perú es impresionante y viene de los políticos que no aprecian el arte no aprecian el arte y no tienen esta sensibilidad artística tal vez no se las desarrollaron de chicos mala escolaridad pero deberían tenerla por beneficio de todos porque además esto mueve el turismo esto hace más vivible las ciudades nos hace sentirnos mejor con nosotros mismos el que no tiene una vida espiritual religiosa la puede tener a través del arte puede tener mucha espiritualidad es una barbaridad lo que les están haciendo pero bueno en concreto ¿les van a dar la plata o no les van a dar la plata? bueno hemos registrado el adicional Bellas Artes los 5 millones pero no nos han no nos han otorgado el presupuesto solicitado solicitado nunca son solicitado pero siempre es un adicional un poquito más que el año anterior y además de eso no llega al presupuesto del 2023 tampoco hay un déficit a ese presupuesto no claro o sea usted necesitaría 15 ya este año y le van a dar 11 y para el próximo año le quieren dar 10 no llegamos a 11 es 10 800 o sea no llegamos ni al presupuesto del 2023 qué atroz 500 estudiantes señores extensión para miles de maestros que regresan capacitaciones todo eso se tiene que hacer sin plata y infraestructura mejoramiento de aulas eh oportunidades para nuestros alumnos mira nosotros como Bellas Artes tenemos convenio con la universidad la fundación de Bellas Artes de Medellín nosotros desde Bellas Artes hemos dictado un curso hacia Medellín y Medellín hacia nosotros ahorita la universidad de las artes de Cuba nos estamos a punto de firmar un convenio para conservación y restauración también hay el interés de que nuestros alumnos hagan ese intercambio conservación y restauración en el Perú somos buenísimos buenísimos muy reconocidos y son pocos los especialistas y terminan trabajando fuera claro pero los mejores conservacionistas del Perú terminan trabajando fuera y eso la gente no lo sabe los convenios con las universidades del extranjero que nos solicitan pero dentro de esos convenios están interesados de hacer el intercambio estudiantil no tenemos el presupuesto para ese intercambio estudiantil que es importantísimo y quisiéramos nosotros enviar este semestre que viene a Medellín que nuestros alumnos se especialicen en algún curso que ellos brindan igualmente a Cuba lamentablemente no tenemos el apoyo no tenemos ese presupuesto para nuestros alumnos porque imagina la institución y la naturaleza de la institución es para nuestros estudiantes claro y es gratuito nuestros jóvenes ¿de dónde va a salir la plata si no de un solo lugar? bueno doctora Eva López yo espero haberle ayudado un poco a ver como dicen haber removido la apreciación artística de los políticos aunque sea para que parezcan cultos pues ya si no son no importa pero que parezcan cultos ocúpense de darle las artes del presupuesto que necesitan que es caro lo que se hace en arte es caro hay mucho y ojo la educación es gratuita pero los materiales que los alumnos tienen que utilizar no son gratuitos y son carreras que demandan muchísimo tiempo del estudiante por lo tanto no puede tener un segundo trabajo porque si tú estás armando una escultura que te demora tres días no puedes tener un segundo trabajo o sea tienen que ver un poco es como los chicos de la agraria tampoco pueden tener un segundo trabajo porque estás cosechando pues o estás viendo cómo nace la vaca entonces tienes que hacer guardia veinticuatro horas entonces un poquito de a ver racionalidad en el Congreso de la República y en el mes por Dios muchísimas gracias doctora por haber estado con nosotros sí algo que también implica las cuatro escuelas y había sartes nosotros tenemos tenía tenemos nuestra pre y nuestros cursos libres de extensión pero nos han recortado esos recursos recaudados a partir de este año se va al MEF se va al Estado todo lo que recaudamos no es ya para nosotros con eso solventamos muchas cosas ahora a partir de este año no entonces solicitamos el perro del hortelano no lo organizamos nosotros entonces solicitamos la devolución de nuestros recursos recaudados muy bien muchas gracias que el gobierno respete la formación artística que haya una política de Estado para la promoción y el desarrollo de arte y cultura y bellas artes están en el proceso de internacionalización por eso la escuela se merece ser universidad las escuelas de arte merecen ser universidad debe haber universidad pública de arte en el país para el desarrollo de nuestros jóvenes tan talentosos del país muchísimas gracias por haber estado con nosotros me va a matar porque estamos volando en el tiempo ya tenemos decidido poner hoy día todas las demandas universitarias juntas gracias Abel nos despedimos por nosotros son las 9 y 30 nos vemos hasta mañana hasta mañana a las 8 de la mañana chau hasta aquí a pensar más con Rosa María Palacios ¡Gracias!